Al fin ya salió a la luz, se afloró ese amor que lo venían ocultando hace rato, hace enviado mucho tiempo. Marfer está saliendo con un muchacho, pues pintero de allá, ahí está, mire este muchacho. Mira, esta imagen nació justamente el día que fue el evento de Ecuador Fashion Week de Cecilia Nieme. Eso fue en Montañita. En Montañita, ahí vemos a Marfer Pérez justo sombreado con el caballero Robert, quien estaba muy cerca, no da mucho a notar, pero sí nos sorprendió verla acompañada a Marfer Pérez y es así como empieza este rumor de este romance, hasta que pocos días después lo confirma la actriz y grita su amor a los cuantos vientos con este manaba que llegó a su vida a enamorarla, a conquistar y la vemos felizmente enamorada y nuevamente apuesta al amor y mira la página y supera a Brian de la Torre. Bueno, definitivamente, bueno, les cuento algo, ella ya venía viéndose con este muchacho hace tiempo, de hecho a nosotros nos llegaron unas fotos cuando estuvieron en la playa de San Clemente, creo que era hasta Paraport, hace ya un par de meses atrás, exactamente, pero ella no lo quería decir hasta que ya la relación ya tomó otro giro, ya está más seria, más formal, al extremo de que ya se fueron a Colombia, a Cartagena, disfrutaron de una maravillosa luna de miel, por decirlo de alguna manera, o simplemente de un romance apasionado por ella que se lo merece. Una mujer joven, guapa, tiene que tener pues alguien que llene su corazón y este muchacho aparentemente tiene todo lo que quiere su corazón, este muchacho Robert, Robert, porque creo que tiene 26 años, ¿no? Es un joven empresario, es de Choni, es de Choni, como buen manaba, de Choni, como buen manaba, pues... ¡Choni! ¿Qué Choni? Y como buen manaba, está a punta de maní, salpieta y verde, pero del bueno, con mi querida mamá, pero en todo caso, les deseo, les deseo la nueva toma, así. Les voy a mostrar felicidades porque saben que definitivamente son una pareja muy bonita, están lindas y todo lo demás. Pero, ¿sabes qué? Esto no viene solo, pues no. Hay más. Esto fue en combo, ¿verdad? ¿Fue en combo, sí o qué? Sí, sí. ¿Por qué fue en combo? ¿Por qué? En combo, porque también Brian de la Torre, ahí está la imagen, capturado ya con su nuevo amor. El primer beso de Brian de la Torre públicamente con otra. ¡Es eso! Y no con una persona, como decía la catedral. No, 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 ya la superó, ya miró la página y dijo, a ver, si tú también estás diciendo que estás con él, yo también hago que lance mi foto, mi video con otra. Porque sí, ya viene esos rumores ahí directas entre esta chica con Maffer Pérez, pero ahí vemos que cada uno cogió su rumbo, cada uno miró la página y está en su derecho. Brian de la Torre tiene derecho a enamorarse como Maffer Pérez también. Aquí han hecho cuando se, que empiece el conflicto entre ambos. Ojalá duren para siempre. Pero en todo caso, aquí sí vale el dicho que dice, felices los cuatro. Así es. Porque si bien ya entre Brian y entre Maffer ya no más que una relación solamente de padre, cada uno tiene su nuevo romance y viven bonitos y felices. Está bien, bueno, en cuanto a Brenda Torre también es un muchacho también que está en toda su, en toda su, su, su juventud para disfrutar del amor y en su defensa. Déjame decirte que esta muchacha está muy, pero muy linda. Es una pelirroja con una boquita muy sensual. Jennifer, séame, una chica en este caso es modelo. Mucha gente va a decir, esta chica quiere fama, quiere colgarse de él. No sé qué piensa Reinaldo y ustedes en casa. Yo no creo que exista la necesidad siempre de pensar por qué es un personaje público, o por qué es un futbolista, o por qué es una actriz, o es un actor. Quieren agarrarse de su forma. Están equivocados. No tienen la culpa de que ella se haya explicado de alguien famoso o de alguien conocido. O sea, yo lo digo así porque realmente a veces pasa por experiencias de gente de amigos alrededor. No es por el hecho que tú seas persona de público o la otra persona quiere colgarse de ti. Te quieren cuidar de la relación, sí. Pero por lo que veo, ellos también quieren exponerlo. Ser libres y mostrarse públicamente que se quieren, se dan besitos. No sé qué piensas, si es que esa chica quiere fama o no. ¿Qué piensas? Bueno, la verdad que cuando una, alguien que no es conocida está con un personaje mediático, efectivamente se hace mediático. Por lo menos, si recordemos todos los amores que he tenido con José Matamoro, todas esas chicas han pasado el anonimato a ser mediáticas en su momento. Algunas siguen, otras desaparecieron. ¿Cómo en esa batía igual? Todo lo que están con el anonimato. Y ellos contaban la historia con Chulice, que antes Chulice tenía creo que 80 seguidores y de esos 80 eran 40, eran 20 familias y la otra era cuántas fases él mismo que se había puesto para seguirse. Así mismo. Y ahora tiene 15 mil seguidores de golfe, imagínate. No es porque Chulice quiso buscar la fama, porque él no necesita la fama. Él está en otro especial. No, es lo que queda. Lo mismo la chica. La vice de España, no mentira. Lo mismo la chica. O sea, creo que no hay que satanizar que la gente quiere fama. Pero recordemos que esta chica ya tuvo un conflicto con Malfe Pérez, se dijeron de todo en redes sociales. Pero creo yo que cada quien por su lado. No hay necesidad de que busque un fama. Si es que busca un fama, el tiempo le dirá. Mira, si la chica hubiese que quiere un fama hace rato, hubiese salido de una entrevista. No, no. Recordemos que esta muchacha, Jennifer, trató de alguna manera picarla o moverla o peñizcarla a nuestra querida Malfe Pérez y hacía unos videos haciéndole alusiones a ella, que sí, que ahora sí me quieren a mí, que no sé cuánto, que no sé dónde. Es que lo oigo que quiso hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque Brian no mostraba ninguna novia después de Malfe Pérez. Entonces, ¿qué hace la mujer atacada o la mujer que quiere cuidar lo suyo para decir otra cosa que quiere cuidar? Es simplemente asegurarse que no tenga nada con Malfe Pérez. ¿Qué hace? A ver, la voy a picar, pero sí ella responde. Y fue fácil. Malfe Pérez fue muy clara, muy sencilla. Ella está felizmente enamorada. Entonces, ella se tranquilizó. Suele pasar porque Brian de la Torre solo se la ha visto en baile con otras chicas, pero no oficialmente ya con ella como esta chica. Bueno, en todo caso, vamos a hacer felicidades a estas dos parejas nuevecitas que están rebosantes de amor. Tienen juventud, tienen pinta, están disfrutando. Y que sea feliz de los cuatro. Es feliz de los cuatro. En todas maneras, pues, que sea lo que Dios diga, si esta relación funciona o no funciona, pero vamos a hacer buenas vibras. Y si no funciona también. Sí, así que le damos la contra a todas las malas vibras que quieren intervenir con esta relación, ¿no?